Música Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona edición vespertina. Mi nombre es Erika Palomares y esta es la información más relevante del estado de Guanajuato. Las fosas o cementerios clandestinos en municipios como Acámbaro y Valle de Santiago son sin duda los saldos de la violencia perpetrada por el Cártel de Santa Rosa de Lima, así lo consideró el analista especializado en seguridad pública David Saucedo. El también asesor advirtió que en lo particular los restos encontrados en Acámbaro corresponden a personas víctimas de secuestro y extorsión, por lo que se trataría de población civil. Agregó que ha documentado que estos cementerios clandestinos se ubican en cabeceras municipales pues son vigilados por halcones, mientras todos los movimientos son ante la vista gorda de la autoridad municipal. Los avances en la vacuna y el convenio firmado por la Secretaría de Salud Federal con la farmacéutica Pfizer, con la que se pretende asegurar su abastecimiento, fueron considerados positivos por el director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, quien pidió priorizar al personal médico para su aplicación. Fue ayer cuando el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, firmó el convenio con la farmacéutica para la fabricación y suministro de 34.4 millones de vacunas contra el COVID-19. Explicó en sus redes sociales que después de las fases iniciales, se llevaron a cabo estudios de fase 3 con alrededor de 44.000 voluntarios menores de 16 años, con resultados que muestran seguridad de la vacuna y eficacia del 94.5% que se mantiene en personas de más de 65 años. La familia Delgado González espera una llamada del personal del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIT Guanajuato, para tener acceso a las terapias de Toñito, un menor de tan solo nueve meses de edad con retraso psicomotor, secuelas neurológicas de asfixia perinatal. Toñito se encuentra en lista de espera, pues por la pandemia, el CRIT solo acepta pacientes mayores de 5 años. Mientras tanto, los gastos para sacarlo adelante no paran. Con la ayuda de la gente en colectas, rifas y la venta de dulces, los padres han solventado los gastos superiores a 60.000 pesos entre terapias, medicamentos, consultas pediátricas y con especialistas. Los interesados en aportar a la causa de Toñito pueden ponerse en contacto con los padres a través de Zona Franca. Ahora que está bien informado, le recordamos que puede seguir al pendiente de toda la información a través de nuestro portal www.zonafranca.mx o bien a través de nuestras redes sociales. Además, mi compañera Vania Jaramillo los espera más tarde con las breves nocturnas. Hasta la próxima. Gracias.